¿Hay una noticia? Ninguna. De repente estoy con algún amigo. Cristóbal llamó a todos y nadie lo ha visto. Es suficiente. Voy a llamar a la policía. Prefiero pecar de escandalosa a lamentarlo luego. ¡Moria! ¡Diego! ¡Familia! ¡Vamos! Estuve al borde de un infarto. ¿Dónde estabas? Estaba preparando tu sorpresa de aniversario y de pronto todo se complicó. ¿Y por qué no llamaste? ¡Me robaron el celular! ¡Diego, qué pena! Sí, quería comunicarme con ustedes, pero no recordaba ninguno de sus números. Voy por la... La maldita de emergencia. Sí, vaya. ¡Basta, basta! ¡En este momento me van a decir qué está pasando! ¡Buenos días, don Diego! Tranquilo. Soy Pacho. ¿Pero qué haces en mi cuarto? Contrate a Pacho como tu seguridad. Sonido. ¡Buenos días, don Order! ¡Buenos días, don nesse trabajo! ¡Buenos días, don all the way! ¡Buenos días, alles! Gracias.